ok en esta ocasión vamos a ver si podemos lograr enseñarle cómo poder tener varios usuarios administrando lo que es el instagram ya que no nos da la opción desde los teléfonos para poder tener varias personas administrando un instagram tenemos que darle el usuario y la contraseña lo que es algo un poco peligroso porque pueden robarnos la cuenta y no queremos que pase así pero hay una forma de que si puede tener varios administradores nota tiene que saber que sólo se puede hacer desde la computadora o si tiene así hay otra forma por ahora no la sé vamos los primeros el primer paso es asociar su instagram con un fanpage de facebook asociar su instagram con fanpage de facebook y bueno para vincular nuestro nuestro fanpage a a nuestro instagram entramos a nuestro perfil aquí vamos a ir aquí arriba vamos a ir a la configuración le damos hacia donde dice cuenta cuenta entramos a cuenta aquí vamos a donde dice cuentas vinculadas y aquí vemos que tengo el twitter enlazado pero lo que quiero es enlazar mi fanpage le damos a donde dice facebook e inmediatamente va a abrir nuestro facebook empezar a compartir en el facebook decimos que ahora no aquí vemos que está que está ya tenemos el fanpage asociado porque es el que siempre pongo si le digo le doy a desvincular desvinculamos este fanpage porque es el fanpage que tenemos hecho con este perfil mío ya saben este es el primer paso ahora el segundo paso es asociar el fanpage el fanpage que asociamos a al instagram aquí vamos a agregar el nuevo administrador que queremos que esté publicando en nuestro instagram quiero que sepan que desde desde aquí desde la computadora se pueden publicar fotos instagram tv vídeos publicaciones con varios varias fotos pero la única limitación que tiene son las historias historias y en vivo no se pueden hacer pues aquí estoy en el fanpage que asociamos al instagram vamos a configuración y vamos a administrar los roles vamos a donde dice roles de página como ven aquí le damos aquí vemos que yo iba a costa soy el administrador y le voy a dar aquí para agregar un nuevo un nuevo editor o administrador yo no quiero que sea administrador porque el administrador puede puede hacer si tiene malicia puede hacer daño lo voy a poner como administrador vamos a agregar un usuario que tengo hecho por ahí se llama sánchez sánchez wow y la vemos le damos que como la queremos como editor administrador no vamos a dejar como editor solamente que pueda publicar porque puede publicar también en en este fanpage aparte del instagram vamos a añadirle tengo que poner mi contraseña para confirmar que yo soy el dueño y aquí vemos que está pendiente que pasa que a ella le llega una una notificación vamos a la aquí a ese facebook que acabamos de agregar aquí vemos ese perfil vamos a ver dónde está la notificación vamos a las notificaciones y aparece que iván a costa le ha invitado a editar la página la patata vamos y aquí le damos a aceptar este es el segundo paso ahora vamos a uno el siguiente paso y no menos importante que es agregar agregar perdón tengo que darme facebook que maneja todo voy a la página principal y aquí vamos a ir a lo que es la cuenta de administración administrador de anuncios esperamos que cargue esto sale por aquí abajo para por si no lo encuentran yo le voy a dejar los los enlaces en la descripción para que no se pierda aquí vemos administrador de anuncio le damos esperamos que cargue aquí vemos algunos anuncios que yo he creado pero vamos a ir aquí a configuración ahí está cargando y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a agregar a la persona que estamos en mi facebook principal vamos a agregar a la misma persona de ahorita aquí me aparece el nombre sánchez pago agregar cuenta de anunciante administrador de cuenta publicitaria vamos a anunciante de la cuenta publicitaria vamos a dejarlo así como administrador de la cuenta publicitaria también sánchez pago ahí la vemos administrador de la cuenta publicitaria anunciante de la cuenta publicitaria administrador de la cuenta publicitaria lo voy a dejar confirmamos y se añadió aquí no aparece pendiente aquí se agrega inmediatamente administrador de cuenta publicitaria administrador de cuenta publicitaria puede ponerle anunciante yo lo puse administrador porque la cuenta también es de confianza ahora vamos al último paso vamos a este perfil ahora vamos a este ahora vamos a actualizar para que aparezca la batata como página ok aquí lo vemos aquí estamos en la batata vamos a intentar hacer una publicación y vemos que todavía no sale la opción de el creator estudio pues entonces vamos a la cuenta principal ok si aquí vemos la programación de publicación están disponibles en la herramienta de publicación vamos aquí estamos vamos otra vez para que no se confundan estamos en la cuenta secundaria la que queremos agregar para que publique nuestro instagram vamos aquí y luego damos aquí las herramientas de publicación las herramientas de publicación simplemente aquí a donde dice creator estudio desde aquí vamos a manejar todo como ustedes pueden ver aquí nos da la opción de añadir una historia a el fanpage de la batata la fanpage de facebook un subir vídeo y transmitir que pasa miren este icono aquí arriba que dice que tiene el icono de instagram le damos le damos e inmediatamente nos salen las publicaciones de al instagram que hemos enlazado como podemos publicar aquí dice crear publicación podemos a la sesión de noticias o al instagram y eso es todo solamente tenemos que subir lo que queramos e inmediatamente aparece en el instagram que asociamos como pueden ver aquí ponemos el texto aquí subimos el contenido podemos etiquetar podemos también que se publique en el fanpage asociado así que ya sabes esa es la manera más fácil hasta el momento espero que les haya gustado el vídeo si te ha gustado suscríbete esta es la manera como yo lo hago actualmente tengo varios usuarios que publican porque no puedo obtener tanta carga y esta es la manera que lo hago le dejo los enlaces para que no se confundan para que hagan los tres simples pasos espero que les haya gustado el vídeo suscríbete al canal si te gustó así que ya sabes agregar varios editores a su instagram desde la computadora